A mí llegó aquella tarde, sus ojos mojados no eran de lluvia. Me han despreciado, me dijo, y ese es mi dolor. Poco han estimado mi llanto, ¿por qué serán así? No entiendo bien, ya lo comprendo, yo le respondí. Es que no han visto muy bien tus ojos, ni te han asomado, lo sé, muy dentro de ti. Sí, debes olvidar a quien no te hará feliz. Comprende bien, la verdad. Comprende bien, tu piel morena. No debe importar. No debe importar. No debe importar. Y ahora que se fue, nació mi amor. No, 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 sabía que, si la quería yo, nunca yo olvidaré. Sus ojos negros al llorar. Su piel morena, que nadie quería amar. Porque se fue, sí, porque, porque se fue. Su piel morena, no debe importar. No, 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 no. No debe importar. No, 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 no. Gracias por ver el video.